Ya con la gran explicación de la economía naranja, de ahí ya siento que empiezo a tomar una forma mucho más, empiezo a tomar como una forma ya más construida y más consolidada. Yo lo veo ya más como ese punto. ¿Y tú? ¿Cuándo es? Me repite la pregunta. Yo hablo de un primer arrancón, no tanto porque sea ahorita en este instante, sino porque la economía, ese concepto de economía naranja, ya lo decías tú, no es algo nuevo, no es algo que está llegando ahorita. Ni que fue una invención del señor Iván Duque, sino de este instante en el que se habla de economía naranja y en el que se llama a todos los actores que están involucrados en la parte cultural, en la parte y todo lo que implica que el movimiento cultural de este país, que los llama y le dicen métanse en este cajón de las economías naranjas y ya dan un primer arrancón. Ahí es donde yo siento que es un primer arrancón, que se ha de varios tiempos, pero yo siento que estamos en un primer arrancón todavía. Estamos en un primer arrancón. Es un proceso. Más que un arrancón es un proceso y es un proceso que se viene consolidando y construyendo. Se dio un primer paso que fue crear una política pública. Ustedes como bien saben, las políticas públicas de qué dependen de los ciudadanos, básicamente. Y la política es una política virtuosa a medida que los ciudadanos la tomen y la toquen. Si no, no deja de ser un documento que probablemente se cae, se desmonta y se pase en el tiempo. De hecho, por eso hablábamos ahorita. Esto no es un proceso para lograr un periodo de cuatro años ni de ocho años, sino vamos a requerir mucho tiempo. Tenemos un Ministerio de Cultura extremadamente joven, que apenas está saliendo, ni siquiera es adulto, está entrando a la adultez. Tenemos una economía naranja que está en el... O sea, entonces, obviamente no lo vamos a ver. O sea, claro, hay que armar esa raíz de tierra para hablar de lo cultural. Y el culto, desde donde viene la misma palabra cultural. Entonces, tenemos que armar esa raíz de tierra para sembrar y para ver para arriba. Pero entonces, ese es el primer arrancón, llamémoslo así. Yo creo que ahí hay algo que sí debemos destacar y es que es la primera vez en la historia de Colombia que se habla y se pone entre la agenda política de la creación y la cultura como alternativas de desarrollo económico y de desarrollo social. Hay una voluntad, por lo menos, y este es un primer paso. Ahora, ¿de qué depende? Ya que empecemos a desarrollar y aprovechar primero los instrumentos que se están generando desde el gobierno nacional para que ustedes como emprendedores y empresarios culturales y creativos puedan realmente ver los beneficios que hay alrededor del tema. Segundo, que hay una voluntad también por parte de la ciudadanía de los artistas. Y tengo muchos amigos de los artistas y de hecho, a veces cuando uno habla de economía naranja, son los primeros detractores del tema, por lo que ustedes decían. Lo que sentimos es que están, es, eh, poniendo todo esto que nosotros hacemos como un tema como algo muy transaccional, que no es lo que se busca realmente, pero sí se busca que haya cada vez más una formalidad y que realmente... La resistencia al cambio también, ¿no? Exacto, el tema de resistencia al cambio. Estamos en un momento donde hablamos de post-conflicto también, entonces donde estamos apenas empezando a cambiar de chifra, quitarnos el tema de la guerra, de esa guerra de 200 años, porque desde que creamos este país hemos estado en guerra. Entonces, todo esto hace parte que también la ciudadanía, sobre todo los jóvenes, empiecen a apoderarse de este tema y no hacerse simplemente al lado, a hacerse los de la vista gorda y el tema no es con ellos, porque precisamente ustedes son los que están ahorita también transformando los modelos económicos y la forma como se ven las actuales industrias culturales y creativas. Entonces, creo que hay un trabajo de parte y parte. Como les decía, el gobierno ha demostrado como que quiere trabajar en el tema y que es una prioridad, sin embargo, pues ustedes saben cómo van las cosas políticas, si bien este va a ser uno de los temas que más se ha venido trabajando dentro de la agenda política de Colombia en este momento, pues si no hay resultados, no hay participación, probablemente esos fondos se destinan para otros lados. Entonces, ¿de quién depende? De la ciudadanía que se apropie de este tema y lo que quiero sacar realmente adelante es el que es una alternativa de la economía social. ¿El ciudadano colombiano conoce la economía naranja? ¿Sabe de la economía naranja? ¿Usted desde su mirada entiende la economía naranja? Sí, yo creo que es uno de los errores que hay. Además, ¿por qué le pusimos un tema? ¿Se hablaba de economías culturales y creativas? A veces genera barreras, pues no todo el mundo tiene este contexto de qué es la economía naranja, dónde sale y todo el rollo. Entonces, yo creo que hay un tema, hay una barrera que ya se está cayendo, digamos que hasta ahora la economía naranja estaba empezando a ponerse de moda, ya por lo menos sabíamos que cuando hablábamos de naranja era como decía, esa gente que hace teatro y cine, entonces somos naranja. No, pero si nos han dildado toda la vida, esa gente que hace teatro y cine y música y allá. Exactamente. Cuando yo le dije a mi mamá que iba a estudiar música, casi se infarta. O sea, yo creo que va a estudiar música y después le digo, no, pues ahora voy a estudiar fotografía, peor. Y después ahora me metí en el cine, no, peor. Pero eso hace parte de ese cambio de paradigma, y viene desde eso, viene desde la educación en casa inclusiva. Cuando a mí mi sobrino o mi sobrinita me dice, yo quiero ser artista, o quiero ser bailarina de ballet, desde un principio nosotros como colombianos estamos de una vez en el hogar. Es ser un ingeniero o tener una profesión de verdad. ¿Cómo así que una profesión de verdad? Sí, todo lo que se mueve alrededor de estas industrias culturales y creativas son fascinantes y son profesiones, de verdad. Y es una parte muy universal para el ser humano. Entonces, desde ahí arranca ese cambio y viene desde casa inclusiva. Que ya no se vea. Como algo rezagado, como algo que es solamente para los que tienen mucho poder adquisitivo, como los que van a ir a comprar películas piratas. Entonces, hay que empezar a cambiar ese chip. Eso viene desde casa también. Hay algo, no, pero vas a contar. No, no, no. Haciendo dos, pues extrayendo varias ideas. La primera, yo siento que si tomamos y adaptamos nosotros, haciendo también, te extraigo una idea, y es cómo podemos quitar ese miedo a la comercialización. De la industria creativa y cultural y del talento, lo siento que... Un poco del arte también, ¿no? Sí, claro. ¿Cómo está pegada ahí? Claro, de cualquier expresión del ser humano como tal. Yo siento que generando ese, como ese cego y ese temor, y haciendo ver y cambiando el chip de que se va a mover de antes, porque ese chip toca sigo así cambiando cuando estamos hablando de que solamente los ingenieros, los abogados, los administradores de empresas... Bueno, pero de pronto hoy día Pablo, en una época... No, pero es que estamos hablando inclusive, ¿no? Yo conozco a varias personas y tanto cercanas como realidades paralelas, donde se ve que si no es derecho, si no es administración empresa, no funciona. Ajá. Y ver que una persona va a estudiar literatura, va a estudiar ballet, va a estudiar música, o sea, va a dedicar, teniendo en cuenta que todo este tipo de profesiones tiene inclusive mucho el nivel de esfuerzo, el nivel de dedicación para poder sacar una carrera de la Tieno Sonal. O sea, totalmente, yo siento que va mucho más a eso, y es quitar también el chip un poco de que hay otras alternativas, de que también esas alternativas se miden bajo parámetros diferentes, bajo unidades de medida diferentes, y quitar ese miedo a la comercialización. Y también ahí me quiero centrar en cómo nosotros desde Colombia generamos esa diferenciación entre el mundo. O sea, cómo nosotros empezamos a construir esa propuesta de valor que sea atractivo para todos los mercados internacionales y para los mercados regionales. ¿Cómo? Hay un montón de preguntas. Sí, claro. O sea, cómo cambiar eso. Cómo un músico se mete en ese bar de la economía naranja. Lo digo porque tengo un sobrino que tiene 20 años y él está estudiando música, está estudiando otras artes, está estudiando música y a él le encanta el rock progresivo, y le encantan, y entonces uno le habla y él dice, no, pues es que esto yo no, yo cómo voy a vivir de rock progresivo. O sea, hagamos un concierto de rock progresivo. O sea, eso si no es reggaeton hoy día, o sea, que habría que presentarse si eso es industria naranja. Entonces, y el concepto de todos los que están las industrias armadas, o sea, en medellín, eso es bien interesante de realizar. Yo siento que eso tiene su cabida, y qué pena te quito la palabra, pero se me va la idea. Y siento que todo el rock y estas nuevas sonoridades, y se están hablando de nuevas músicas colombianas, el rock progresivo y todas estas nuevas músicas, de hecho hay varias tesis, hay varios libros, inclusive ya, de las nuevas sonoridades colombianas. Si se habla de un nuevo, ¿cómo es? El sonido mestizo colombiano, y todas estas sonoridades. La famosa fusión. Sí, bueno, podemos ennamorarla en fusión, o en las sonoridades colombianas. Ahí es donde el rock y géneros alternativos que no tenían toda esta difusión, o toda esta tensión en medios, mainstream, por alguna manera, empieza a tomar forma, y empieza a generar circulación internacional, con altos estándares, realmente con alta rentabilidad, y con altos indicadores. O sea, podemos ver casos, Bomba Estéreo, Vuelo de Osa, podemos ver inclusive el Chapel Town, y empieza a generar elementos de nuevas sonoridades alternativas, que aplican a mercados internacionales, generan diferenciación y atracción. Hablemos, precisamente, de mercado europeo y mercado asiático, que creo que son los dos que tienen una buena parte de desarrollo, de inclusive, tal cual el mercado asiático, que lo hablábamos ahorita hace unos instantes, y es que es experto en poder copiar, inclusive mejorar la propuesta, y generar una adaptación a la traducción a su futuro. Yo siento que va mucho más a eso. Pero mira que hay un asunto que a mí particularmente me preocupa, y no sé, los que están aquí, los que están en las redes, y es, tenemos un asunto de identidad muy grave. Colombia tiene un asunto de identidad grave. Tú estás hablando de elementos que hay un asunto de identidad muy alto, que hay que estar en la cultura, en la cultura universal, también, cultura verbal, y de toda nuestra historia, nuestra ancestralidad, como por ejemplo, hablemos de Bomba Estéreo, que estabas mencionando, y es, si nosotros hablamos en términos de, vamos a tomar como ejemplo Bomba Estéreo, que en este momento veía, en estos días, es un, una, un qué, un programa, por una empresa, de veo, de, protagonizado, que escribió, y actúa John Leguizamo, la banda sonora es Bomba Estéreo, un tema de Bomba Estéreo, que me llamó mucho la atención, me pareció muy chévere, y, y es como, si nosotros hablamos en términos, sobre todo los más populares, entre Bomba Estéreo, y un personaje abiertamente, voy a decir nombres directos, como Maluma, a Bomba Estéreo no lo conocen, lo conocen más en el exterior, y lo digo por, por conocimiento de causa, o sea, yo digo, y de ahí para allá, puedo mencionar una cantidad de cantantes, de autores nacionales, que se apropian de, que se apropian de los beats contemporáneos, con esas músicas folclóricas ancestrales, con esos ritmos, con esos pulsos, ancestrales, si nosotros vamos a ver, si nos vamos a ver otros términos, como el pop norteamericano, por ejemplo, o como el mismo rock, yo soy rockero por excelencia, pero como el mismo rock, versus esas nuevas músicas, colombianas, de fusión, o como tú las mencionas, no se están conociendo, entonces estamos hablando de industrias creativas y culturales, en un país, que por antonomasia, sabemos que somos esponjas desafortunadamente, y que nos apropiamos muy rápido el externo, ¿dónde se puede ir armando ese caldo de cultivo? Ahí no es un problema, porque es un tema también, de cómo, es teoría del consumidor, cómo el consumidor, está consumiendo, y eso está relacionado también con los medios de alguna manera, que hay unas tendencias miradas, yo creo que en un mundo postmoderno, como en el que estamos ahorita, es muy normal, y es natural que siempre, las culturas y los seres humanos, deseemos todo lo que no queremos ser, y es una cosa como, son los referentes externos de lo que no queremos, lo que nos venden los medios, lo que vemos que es como la tradición, perdón, lo que hay como en el mercado, sin embargo no, creo que hay un todo, y el público para absolutamente, en todo tipo de audiencias, yo creo que en la generación, de bienes y servicios culturales, y creativos, lo importante es primero, tener una técnica, para que la persona, productor, haga contenidos, de muy buena calidad, y segundo, empezar a desarrollar los mercados, que son los adecuados, para los contenidos, que están desarrollando, y yo creo que en eso sí, muchos músicos, hablando del tema musical, la tienen clara, y esos sacrificios, que están dispuestos a hacer, a no sacrificar, lo que producen, lo que les gusta, lo que les mueven, simplemente por volverse comercial, otros no tanto, otros dicen, pues si la onda ahorita es reggaeton, pues nos vamos con reggaeton, y cuando volvamos al rock, pues hacemos rock, y ahí va un poco, como la versatilidad, de cada uno de los artistas, y volvamos en el punto de vista musical, pero si es fundamental, y es clave, esos dos aspectos, el aspecto técnico, y el aspecto de desarrollo del mercado, y ahí es donde vemos, que nosotros como colombianos, y muchos latinoamericanos, están fallando todavía, queremos producir cualquier cosa, en un afán de ser estrellas, sin ni siquiera ver, lo que estamos produciendo, y entonces hoy en día, cualquier youtuber, ya que falta un millón de personajes, que lo ven, ya se considera un artista, y no necesariamente, entonces, parte de lo que es importante, es que es un poco también, exacto, desde todo este proyecto, de economía naranja, es primero, hagámoslo, pero hagámoslo bien, veamos en que somos buenos, y empezamos a desarrollar, esas actividades económicas, naranja, somos buenos, no todos tenemos que hacer turismo, no todos tenemos que hacer música, no todos tenemos que hacer, dramaturgia, y veamos en que somos buenos, y empecemos a fortalecernos, fortalecernos técnicamente en eso, y ya una vez, cuando lo estemos haciendo bien, tengamos productos y servicios, de muy buena calidad, empecemos a mirar ahí, si cuáles son los mercados, un poco también, y no exploremos, pues tanto con eso, ahora hay otras formas, si yo miro que hay en el mercado, y empiezo a producir, para no ser en el mercado, hacerlo más fácil, sin embargo, como ya lo conoces muy bien, tu ambiente de industrias culturales, y creativas, son más complejos, porque un artista, que siente que vende su alma, algo que no es lo que quiere hacer, pues no va a ser feliz, y no lo va a ser tan fácil tampoco, no es que me voy a mercado, simplemente para vender, y construir, lo que en el mercado, esté en el cliente, suele suceder mucho, suele suceder muchísimo, también en un país, como el nuestro, que ha estado en un país, que ha tenido carencias, carencias fuertes, y que, si tengo que ser plomero, soy plomero, y debo ser mecánico, soy mecánico, pero también le arreglo la luz, y también le pongo el jardín, y también le, o sea, quiere que le cante bolero, le canto bolero, si de bolero paso a Queen, y de Queen paso a Bach, y no importa, pues madre, necesito plata, y porque yo, yo como, yo me alimento, y necesito, y pago arriendo, pago servicios, me he visto, entonces, también, el mismo sujeto, se le ha abocado, a mirar, que es lo que se está moviendo, con la que, insisto mucho, la peligrosísima palabra, que siempre digo a mis estudiantes, tendencia, que nos lleva, pensamiento a eso, que es lo que se mueve, para poner mucho más, en época de redes, en tiempos de redes, en tiempos de influencers, en tiempos de youtubers, entonces, si eso se está moviendo, pues, si eso suena, hagamos eso, y yendo al, y yendo al, al mundo cinematográfico, que es bien particular, esa, cómo, cómo entra el cine, o el audiovisual, en esas economías, cómo ven ustedes, que entra el cine, y el audiovisual, en esas economías, sabiendo que, primero, hablamos de un ministerio de cultura, muy, muy, muy joven, una ley de cine, que ya no, pues, que tienes un poquito menor, pero que ha hecho mucho, por hacer películas, pero que está pasando, por una crisis de públicos, impresionantes, el cine, de hecho, yo diría que hasta la misma televisión, está pasando por una crisis, la creatividad, la televisión, es bárbara, impresionante, o en televisión, y yo no sé, los que están aquí, cuánta televisión ven, cuántos programas de televisión ven, o si prefieren, no tener un televisión, si claro, si la gente no plantea, televisión, hay que volvernos a atrapar, o sea, eso es muy, el cine se reinventó, cuando se crea la televisión, para poder volver a llevar a la gente, a la sala, y cuando se crea internet, el cine se reinventa, para poder estar ahí, una televisión, que siento yo, creo que se ha quedado, un poquito en eso, pero como es el cine, en ese espacio, de las economías baratas, bueno, creo que todo puede, te voy a dar una intervención, y me voy a tomar un poquito, lo que decías, y quiero tomar, todo un momento, y es, formación de públicos, y creación de cadenas de valor, para saber exactamente, que es lo que necesitan, uno es poder formarlos, estás tocando temas, la formación de públicos, es clave, porque, porque es que estamos hablando, desde un, no hablar del productor musical, sino hablar del productor de ventas, yo tengo una formación de públicos, estoy haciendo una formación del guinio, para poder cautivar, generar la compra, y poder generar, de una u otra manera, la recompra, del producto, servicio, o la oferta, ya estoy pensando en una formación de públicos, y cuando estamos hablando, lo que tú decías, preferencias de Maluma, versus Bomba Estéreo, estamos hablando de que Maluma, es un mainstream, o una tendencia, y es algo que está anclado, al mercado barrio, y es una artista, que te genera dos millones de dólares, por ti, Bomba Estéreo, lamentablemente, es una artista, que te genera 40 o 50 millones de dólares, por fecha, pero de igual manera, son públicos, y tienen, su aceptación, y son grandes, y me atrevería a decir, que son de la misma línea, sin tocar, y sin erudir sus sensibilidades, Maluma tiene su público, y es grande, y es artista del nivel A, y Bomba Estéreo, es de lo mismo, pero entonces, los públicos, la formación de los públicos, ha sido diferente, y la demanda de los mismos, es otro tipo de territorios, o sea, yo no puedo decir que, Bomba Estéreo está en el mar, es su scorecard, porque no va a llegar, y quizá no va a tener, su millón de dólares, como lo se llama, y tomando esto, al cine, y a la televisión, siento que la formación de públicos, pero sí me puedo atrever a decir, que la migración al canal digital, y la migración a todo este tipo, de nuevos contenidos digitales, se está hablando, entonces, es poder cautivar, todos estos públicos, y empezar a generar el mix, empezar a generar la unicanalidad, mediante todos los, mediante todos los canales, tradicionales, conversos digitales, un ejemplo de esta ciencia, por ejemplo, es tomar todos esos influenciadores digitales, todos estos trends, todos estos trends que están en YouTube, en Instagram, y empezar a generar un programa, un formato tradicional, que es el único que están viendo, de la nueva generación, en el centro de centenas, bueno, hablamos de centenas, puntuamente, ahí es donde empiezan a generar, toda esta migración al canal tradicional, y es lo único que están viendo estos chicos, entonces, como es que la televisión, y empiezan a generar nuevos contenidos, nuevos formatos, para poder atraer ese público, porque es que ya mucha gente, no tiene televisión, mucha gente depende de internet, y ya la televisión, inclusive el plan de internet, se vuelve todo, o sea, la televisión no se está hablando casi, y es cierto que es poder generar, todo este nuevo, como este nuevo formato, y el streaming creo que es un tema, que es, además de una inmensidad y un marco, el streaming es el futuro. Sí, y Andrés, desde esa revisión que tú tienes, del Estado, de estar tan adentro, el cine, el audiovisual, ¿cómo entra, cómo entra ese, digamos que, hablabas de formación de públicos, ese para mí formador de nueva sociedad, que es el audiovisual, somos seres audiovisuales por excelencia, celulares, estamos en un streaming, somos seres audiovisuales por excelencia, ¿cómo ve la economía naranja? ¿cómo deposita el cine? Sí, también partimos de una ley de cine, que nace mucho antes de este texto, que estamos hablando de la economía naranja, y que incentivó la producción, más no la visualización, o el número de espectadores en sana, ¿cómo lo ve? Bueno, yo creo que, a nivel de gobierno, hay varias cosas, primero, y es, el hecho de empezar a hablar de que ya hay una política pública, de economía naranja, es algo, es un hilo conductor, que empieza a atar un poco, todas esas iniciativas que han salido, la ley de cine, en el 2003, por lo que fue una iniciativa de inacción, para apagar un incendio, una problemática que se veía en ese momento, ya cómo podemos traer más inociones, en la dirección del país, y salió una reacción, salió la ley, y listo, y siempre en el país, lo que pasa es que, hemos sacado leyes y ejércitos, para apagar incendios, a colores puntuales, de las diferentes industrias, cuando empezamos a hablar de una política de economía naranja, empezamos ya a darle un norte, de un camino un poco más claro, no solamente el tema del cine, estamos hablando de 103 actividades económicas, 103 COVID-1, que hoy en día ya son reconocidas como privilidad, ¿son 103 ya? Sí. Ah, lo ampliaron. 103 quedó ya como en el último, en la última versión oficial de un grande, que es quien maneja todo el mundo. Y rápidamente, como para que las actividades de la economía naranja, ya se han convertido en la economía naranja, las actividades de la economía naranja, como entran las artes visuales, las artes étnicas, el artismo cultural, y la educación, que está muy ligada al tema de cómo manejar las nuevas obvias, las audiencias actuales, también se van más receptivas a diferentes formatos, a diferentes servicios culturales. Entonces, esto es una sensibilidad de la artesanía, por lo menos, tenemos por otro lado las industrias culturales, desde el programa, la industria musical, el que va a producir, la televisión, el poder, el formato. Y finalmente, pues, creaciones funcionales, no hay medios, y desarrollo de software. Ahí tenemos básicamente medios digitales, todo el tema de desarrollo de los juegos, el tema de las industrias culturales crucero, todo el tema de las obras, y son importantes y demás, y demás. Donde diseño, diseño de moda, diseño de interiores, infraestructura, diseño industrial, y tenemos la industria de la publicidad, también, pues, están las agencias, y todos estos operadores, que prestan diferentes servicios de publicidad. Entonces, como ves, parte de lo que se hizo desde la política, fue empezar a integrar, primero, definir, listo, ¿quiénes estamos ahí? Y quiénes somos los que más generamos, en este momento, el tema de contenidos, y de producción de bienes y servicios culturales creativos. Listo. ¿Cuál es la segunda parte, de la política también? Entender cómo empezamos a darle a todos estos tipos de industrias, un apoyo cultual, en ser económico, en asistencia técnica, en espacios de innovación abierta, en líneas de financiación y de crédito, para que las industrias empiecen a fortalecerse. Entonces, ¿de dónde? Entonces, ¿cómo empezamos a fortalecer la formalización de la industria también? No hacemos que la industria empiece a legalizarse, no tengan los empleos, porque además, como siempre he trabajado por proyectos, entonces, venga uno o dos meses, mientras este trabajito cabe, y lo vemos en el próximo proyecto. Y en el cine es así, hablábamos de chico, pero sigue y arreglamos. Entonces, parte de este proceso, que es un camino, como les digo, y esto no se logra en cuatro años, ni de la noche a la mañana, pero es un proceso, es cómo empezamos a hacer que los empresarios, emprendedores de este tipo de industrias, empiecen a tener esa mentalidad también, desde el mercado. Segundo, ¿cómo empezamos a fortalecer las audiencias? Ahí ya están, esas entidades como el Ministerio de Educación, trabajando muy fuerte en el tema, para empezar a replantearse, inclusive, en esta formación de manera básica y secundaria, cómo hacemos para que las personas empiecen a entender un poco más de la cultura de su país, empiecen a entender que no solamente el reggaetón, sino que tenemos una variedad de música gigante, una variedad de sanal gigante, una variedad de astrológica gigante, y cómo empezamos a reconectarnos con la región. Entonces, ese es otro trabajo largo, pero son acciones que van alineadas desde la misma política. Y finalmente, tenemos ya el tema de mercados, y es como listo, ahora ya que tengamos una audiencia que sea más receptiva y más abierta, ya que tengamos unos emprendedores y unos empresarios, que empiecen a pensarse sus modelos de negocio, no como proyectos, sino como el proyecto de vida, y como la empresa que quiero crear, cómo podemos ayudar a facilitar, ya ver nuevos canales y nuevos mercados para estos empresarios y emprendedores. Entonces, por un lado, hablamos de inversión extranjera directa, cómo traemos inversoristas para apalancar esas empresas y robustecerlas, para que ya estén listas para llegar a mercados internacionales, cómo hacemos para que las empresas que venden en mercados locales también, no se queden solamente con los consumidores de su segmento y su nicho específico, sino cómo inclusive empezamos a generar encadenamientos productivos para que otras industrias, en los sectores, identifiquen y hayan valor en las industrias culturales y creativas con un mecanismo de sofisticar lo que están haciendo, es decir, si ustedes ven industria automotriz, en teoría no es industria de economía naranja, pero si ustedes ven realmente, o sea, el sistema de un carro es lo mismo, ¿qué hace? Que cambie el valor del carro y la apreciación, la marca, que es propiedad industrial, y los diseños industriales de los vehículos. Entonces, la industria, por ejemplo, automotriz colombiana, cómo podría empezar a cambiar ese paradigma del carro, de la tecnología, lo que está haciendo, se empieza a involucrar a las industrias culturales y creativas en esas producciones para sofisticar lo que están haciendo. Claro, yo te hago una pregunta, o les hago una pregunta mejor, ¿cómo futuros productores audiovisuales, cinematográficos, de televisión, ¿qué tienen que hacer para aprovechar, o cómo hacen para aprovechar ese nuevo movimiento de economía naranja y todo lo que implica estar? ¿Cuál es ese, digamos que ese proceso en el que deben entrar para poder decir, bueno, yo quiero tener una productora de cine, ¿sí? Sabiendo que el cine, si bien los que somos independientes, o algunos que han venido viviendo del cine constantemente, que era una discusión, una charla que teníamos hace un rato, y es, hay una ley, la ley de fomento al cine, la ley de cine, que efectivamente da unos incentivos anuales, y que hay muchas empresas, porque figuran como empresas, que solo esperan a que salga, ya le tienen como capturar, ya saben, ya hay directores en estos días, estaba comentando con Andrés precisamente, que veían uno de los últimos premios, que se lo hagan, volvió a ganar una persona que ya se ha ganado varios premios, y que solo espera esos premios para reactivar su empresa, y eso es industria naranja, por un lado, eso es industria naranja, o sea, solo esperar a que le llegue un premio, para poder hacer una película, y sentarme a esperar a que me llegue otro premio, para que me llegue otra película, no sé, esa te la voy a dejar a ti, para que comentes, pero, del lado de Andrés es, ellos quieren ser productores, o hay alguien aquí que quiere ser productor, o que quiere ser actor, o dentro de una asociación de actores, o como actor, o como director de cine, ¿cómo se mete ahí? para ser más claros y pragmáticos en el asunto. Listo, digamos que las herramientas están, hoy en día hablamos, a nivel de gobierno nacional, son 70 instrumentos de economía naranja, que están básicamente identificados, o 6, o 4 grandes líneas, una línea que es asistencia técnica, que es, si yo quiero hacer mi proyecto, pero no sé cómo lo quiero hacer, o si yo sé que lo que quiero es ir del país, pero haciendo lo que yo sé hacer, pero no sé cómo entrar a otro mercado, hay diferentes instrumentos, para que uno, siendo emprendedor, pueda empezar a crear su emprendimiento, pero generar una diferenciación, en el principio, porque ese es el problema, es que a veces decimos, si yo quiero sacar una productora, listo, y que es una productora, no, pues lo que nos contratan, algo es de la productora, es lo que sea, de comerciales, de películas, de matrimonios, matrimonios, bodas, 15 años, una de las primeras cosas, y eso sí ya va más en el ímpetu del emprendedor, porque además no estamos todos obligados a ser emprendedores, pero yo puedo ser empleado, puedo ser un empleado feliz, o puedo ser un emprendedor, y es mi vocación, es mi proyecto de vida, si yo lo que quiero es ser emprendedor, pues hay alternativas, y hay posibilidades, pero desde un principio tengo que mirar cuál va a ser mi diferencia, y cómo voy a entrar a competitivos mercados, no estamos hablando como el mercado de acá del lado, ni lo que están haciendo ahorita en Medellín, sino qué está pasando en Corea, qué tecnologías están utilizando en Corea, qué formatos están utilizando allá, qué están haciendo en Japón, qué están haciendo en Argentina, qué están haciendo en Estados Unidos, porque es que mi competencia en este momento, en un mundo tan globalizado, es que estamos hablando de competencia mundial, no estamos hablando de una competencia que sea el garaje del lado, hoy en día, hoy por hoy estaba viendo, por ejemplo, Colombia es el cuarto país más atractivo, para el desarrollo de los productos en el videojuego en Colombia, y acá no vemos tantos productores del videojuego, ni nada de eso, lo que vemos es que grandes empresas tienen, se quedan con el talento, porque acá hay mucho talento, y los contratan a precio colombiano, la mano de obra es baratísima, porque hay talento pero económico, exactamente, como Tailandia haciendo camisetas, no hay que compararlo en esa medida, porque es un apego, pero si es atractivo, digamos que somos para mano de obra, además que colombiano es muy trabajador, y es muy bueno, pero si lo que queremos es emprender, pues no tenemos que mirar cómo nos van a contratar, ni cuánto nos van a pagar allá afuera, sino tenemos que mirar qué están haciendo esos duros, tomar como referentes los grandes, yo quisiera ser como esta empresa, tengo que mirar qué es lo bueno y lo malo que hace esta empresa, y yo quería diferente, y cuál es mi propuesta de valor, y ya con eso empiezo a consolidar un emprendimiento, pero eso nace también desde la academia, y desde la universidad, y desde la iniciativa de los muchachos cuando quieren empezar a emprender, entonces miren que este tema del emprendimiento, por ejemplo, es una de las líneas también muy fuertes, que se debe trabajar desde esta política, y es no solamente prepararnos para esperar a que vengan terceros, a contratarnos como segundo o tercer director, como usted decía, sino yo también, yo como entro a compartir en ese mercado, que además lo que se busca desde los tratados de libre comercio, que se han venido haciendo en todos los temas culturales y creativos, que hay muchos, con Corea, con Japón, con diferentes países, es mirar yo también, cómo me voy a diferenciar, y cuál va a ser la estrategia para competir en esos mercados. En esos mercados, perdón un segundito, porque había una pregunta por acá. Hay tres preguntas, ¿cuál es la primera pregunta? ¿La industria que más factura? En este momento, a nivel de economía naranja, publicidad y diseño son las dos industrias que más están facturando, sigue música, y creo que está el tema de audiovisual, pero publicidad en este momento es como... ¿Audiovisual en general? Y ya con software, obviamente software la lleva así por... Porque ese es un asunto que a mí me llama mucho la atención, y es el asunto tecnológico. Siempre que intento hablar de industria de economía naranja, todo el mundo, hay mucha gente que no se siente identificado, porque siente que la economía naranja, es para ingenieros, para creadores de software, para creadores de videojuegos, y yo no tengo nada que hacer ahí, que eso es una cosa que siento que está... De estas 103 actividades que yo te decía, se dividieron en 39, 34, son completamente naranja, y 69 se catalogan como parcialmente naranja. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, industria de software es parcialmente naranja. ¿Por qué? Porque depende de la característica de cada negocio. Si yo lo que hago es un software contable, pero hago copy-paste, los códigos fuente, y produzo y vendo software, pues probablemente no seré tan naranja. Así que soy el creador de ese software, así sea el contable, pero tengo las características específicas y el software contable para los restaurantes que tienen unas necesidades muy virtuales. Entonces, recuerden que, economía naranja depende en gran medida de la propiedad intelectual y de los derechos de los autóctones. Y de los derechos de la vendedora. Entonces, dependiendo de eso, pero generalmente, yo puedo hacer turismo, y puedo vender turismo común y corriente, y los planes de Cameron no significa que yo sea naranja, pero si yo empiezo a involucrarme del turismo cultural, a llevarlos a que conozcan la Bogotá rural, las costumbres, la gastronomía, la vivencia con las personas que hay, el turismo comunitario que se genera, los medios de transporte, todo esto que está inmerso en la cultura, pues yo me podría catalogar como una empresa turística en pena del turismo cultural. Y el Estado determina quién sí puede estar dentro de esos beneficios de economía naranja, porque se hablaron, no nos va a dar el tiempo para hablar de eso, esos beneficios discutibles en algunos casos van a entrar en economía naranja, y quién no. Los 103 códigos SIU ya son una puerta, o sea, lo primero que yo voy a hacer cuando voy a emprender, y yo digo, yo me considero de naranja, ¿cuál es la recomendación? Voy a la reglamentación, voy a la regulación, miro cuáles son los 103 códigos SIU, identifico yo con cuál es una fin, y inscribo mi empresa. Ok, eso va en el RUT, ¿no? O sea, eso es un tema, exacto, de mi actividad económica, que va en el RUT. ¿Cuál es la otra pregunta? ¿Cómo la producción audiovisual puede tener un éxito monetario en la misma? ¿Otra vez? ¿Cómo la producción audiovisual puede tener un éxito monetario en la misma? ¿Cómo la producción audiovisual? Bueno, yo siento que, pues vamos a ir arreglado a lo que tú decías, desde que cualquier, ni siquiera la producción audiovisual, cualquier tipo de emprendimiento, hablando de emprendimiento, yo generándolo como una actitud, si yo genero una propuesta diferenciadora, tomo elementos, puedo replicar algunos, y con base en las necesidades del mercado, genero una innovación, aunque ese término es una propuesta diferenciadora, y algo que genere atracción en un mercado, pues yo estoy haciendo algo totalmente de optimismo. Yo siento que en cualquier tipo de emprendimiento se genera esto. Y pues aplicado a toda la parte de empresas creativas es lo mismo. Si yo tengo una agencia, y mi agencia es la única, que hace cierto tipo de contenido, Transmedia, o como se denomine, aplicado a... Imagínate cuál va a ser la agencia, que va a ser el puente entre el mercado acércico y el mercado de mercado americano. O sea, voy a eso, yo tengo una propuesta diferenciadora, y hablando de diferenciaciones, plantearnos desde toda la necesidad del mercado, hablar desde necesidad del mercado, para poder generar una propuesta, y con base en eso poder generar una satisfacción, y un valor adicional. Y ahí va mucho es que también la otra parte, que es el mercado, genere la apropiación de ese valor, y genere que ese valor realmente implica pagar más. Y cuando ya esa percepción de valor se genera, la propuesta diferenciadora es exitosa. De acuerdo. ¿No me presentaría que sea? Sí, yo estoy de acuerdo, muy de acuerdo contigo. Yo creo que ahí lo que diría es importante, uno especializarse desde un principio, en que creas un rendimiento. Si hablamos de ganancias económicas, estamos bien hablando de algo puntualmente, y es que tengo un mercado que está respondiendo a lo que yo estoy vendiendo tanto. Entonces, identificar cuál es mi mercado, cómo me voy a especializar, y yo cómo voy a generar una conexión con esas audiencias, dependiendo de lo que yo vaya a hacer. Y ya, o sea, parte de eso, pero es tener claro también ese tema de comercialización de mis productos y servicios, si no va a ser muy difícil. Si yo salgo a desarrollar un mercado nuevo, porque me creo el genio de la producción audiovisual, y me vendé algo, pero nunca lo contrasto con mis posibles clientes o usuarios, pues probablemente la curva de aprendizaje, mientras yo puedo hacer tanto marketing, el producto o servicio, mientras saco el producto al mercado, pues me voy a demorar tiempo, voy a perder todo el ánimo, y probablemente me van a ofrecer un empleo, me van a pagar un mínimo para que me vaya de asistente, entonces dejo mi emprendimiento de un lado, porque pues es ahí que es como más para el pago. Entonces, recomendación número uno, tener mercado definido, y validar siempre lo que yo quiero hacer. Antes de sacar toda la producción audiovisual, pues puedo mostrarle ese posible mercado objetivo, lo que yo quiero hacer es contarle mi proyecto, y va a ser el mercado que me dice, me interesa o no me interesa, sino para qué me desgasto. En esos términos yo sí diría que hay una cosa fundamental, y es prepararse. Es prepararse porque el asunto de que las cámaras estén en manos de todo el mundo, no significa que todo el mundo sepa hacer audiovisuales. ¿Sí? Entonces, es prepararse. O sea, estamos en una época donde todo el mundo dice que es fotógrafo, donde todo el mundo dice que es realizador, donde todo el mundo dice que es pintor, donde todo el mundo dice que, ah, ok, pero cuál es ese espacio diferenciador, ese agente diferenciador, ese elemento diferenciador, que efectivamente me lleva a pensar que yo sí sé hacer eso. O sea, a mí me muestran una cantidad de productos a veces, que hay gente que supuestamente es profesional, que yo digo, o sea, tengo una empresa de distribución, me mandan unas películas que yo las veo y digo, de por Dios, yo no voy a distribuir esa película, o sea, o sea, no da. Entonces, lo primero que tienen que hacer es prepararse. Segundo, conocer cuáles son esos alimentos, o sea, qué es lo que quiere, cuál es ese diferenciador del que tú hablabas ahorita, o del que hablamos, y es, qué es lo que quiero yo hacer fundamentalmente, o sea, cuál es mi línea, para poder sentirme también bien. Yo conozco gente que se dedicó, profesionales que estudiaron cine, y en este momento conozco a un país en particular, que tiene una empresa grandísima de producción de eventos, y él hace videos para matrimonios, y tal, y el tipo le ha ido súper bien, porque digo, yo ya me quedo en esto, esto es lo mío, no me encanta, hace unos videos impresionantes, unas fotografías, por encima de cualquiera de nosotros, yo soy fotógrafo profesional, pero no hago las fotos que hacen señores matrimonios, el tipo ya le conoce más fotografías preciosas, y el tipo lo está haciendo perfecto, entonces determinó que ese es su espacio, eso es lo que él quiere hacer, y lo hace bien, ¿sí? Entonces, coloque ese diferenciador, conoce el mercado, se apropia del mercado, hace bien lo que tiene que hacer, no mediocremente, sino lo hace bien, hace unas facturas casi que cinematográficas, en algunas tomas de los matrimonios, en los videos que presentan los matrimonios, está feliz y es rentable, entonces, ¿qué es lo que yo quiero hacer? ¿qué es lo que decías tú? ¿qué es lo que yo quiero hacer? ¿en qué me quiero centrar? ¿cuál es mi mercado? ¿sí? No es fácil, no es fácil, porque si quiero vivir como empresa, es complicado, si quiero acceder a fondos, también es complicado, es complicado, para algunos no, algunos ya le tienen el tiro a los fondos, al Fondo para el Desarrollo Cinematográfico, y ya se lo han ganado, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, siete estudiantes que tienen el tiro, ya tienen historia, ya tienen un goodwill, que dicen, ok, si tú ya te has ganado otro, entonces te vas a ganar esto, posiblemente hagas una buena película, eso es difícil, yo he sido jurados en algunas convocatorias, y es difícil saber que lo del papel a la realidad se haga y se transmita, entonces yo diría que lo primero es prepararse, lo segundo es conocer, conocer estos incentivos también, ahorita para finalizar, Andrés nos puede dar, o las que tú conozcas también, como algunas guías, digo Andrés por lo que está en esa parte del Estado, unas guías de donde poder investigar, qué es Economía Naranja, y cómo podemos apropiarnos de esos elementos, y cuál es la otra pregunta la verdad. ¿Cómo puede generar consecuencias negativas y no positivas en el teatro de la economía naranja? ¿Cómo puede generar consecuencias negativas en el teatro de la economía naranja? ¿Cómo puede generar consecuencias negativas? Yo me remitiría un poco a lo que iniciamos hablando, no sé ustedes qué piensan, precisamente cuando la Escuela de Frankfurt plantea que efectivamente la comercialización del arte, la cultura puede ser peligrosa, por crear estructuras y esquemas, que simplemente sean eso de lo que estábamos hablando ahorita también, o sea, si yo tengo unos bits de reggaetón, y coloco simplemente una letra y la cambio y la armo, y ya me vuelvo y puedo vender el millón de dólares mensual. Pero ya no sería una economía creativa, ya no hay derecho de autor de esa economía, porque ya lo estoy produciendo más, y eso no es lo que se busca desde la economía naranja. ¿Pero podría ser un partido para el teatro? Yo no sé, yo creo que cualquier política o cualquier medida en este país puede ser negativa, si yo no quiero ver así. Es como, es también la visión de cada persona. Claro. Personalmente y particularmente, yo veo que es una oportunidad muy buena para el teatro y para las industrias, además porque se está haciendo algo, por primera vez que yo veo que se vean elementos como organizados en el principio, y con un fundamento para que se haga. Ahí no sé, de pronto el tema de comodidades, que uno entiende que para las industrias culturales y creativas es difícil, por ejemplo el tema, hay muchos beneficios tributarios, sobre todo los que se ofrecen a las empresas, en las cuales, si usted no se compromete con empezar a formalizar y generar empleo de manera sostenible, pues no puede acceder a los beneficios. A los beneficios. Sí, y muchas, muchas, de hecho, hay varias compañías que me han dicho eso, es que uno no puede hacer eso, y no puedo contratar a tres personas aquí a los próximos dos años y mantenerlo. Ese es un obstáculo, ¿no? Porque también hay otros, o sea, hay varias, para poder ser un emprendedor naranja, hay varias, digamos que hay varios lineamientos, para entrar dentro de esos apoyos también, y que me consideren como economía naranja o como empresa naranja, y algunos no voy a aplicar, porque hay una, por ejemplo, hay un rango de 150 millones de pesos, de, ¿cómo se llama eso? Acuerdo, porque no fue en este instante. De inversiones. De inversiones, que uno dice, 150 millones de pesos, de por Dios, o sea, no estamos hablando de una cifra, o sea, o monto mi empresa, o compro mi apartamento, o sea, no es fácil, o sea. Ahí hay una cosa clave también, y es que, como les digo, son 70 instrumentos diferentes, divididos en diferentes, en diferentes tipos de, de, de apoyos que se están dando. A veces uno, como, no solamente como emprendedor naranja, sino como emprendedor quiere todo. Entonces, aplico a esto, a esto, a esto, me noto todo ahí, por donde me reviente, y por ahí sale la platica, y con eso aprovecho y me voy a viajar en vacaciones, además de esta cosa, de la platica que me vaya a ganar. Entonces, hay que ser muy estratégico con eso también. Por ejemplo, el tema de, ese tipo de exigencias, van para temas de, retención de, rentas exentas. Pues si yo me pongo a analizar, por ejemplo, si yo estoy emprendiendo, de aquí a que yo tenga que declarar rentas, va a pasar unos dos o tres años. ¿Para qué me voy a postular a un tema de, rentas exentas en este momento, si no voy a utilizar el beneficio, y no me sirve de nada, y si me voy a obligar a, a que esté facturado, que esté haciendo una cantidad de cosas? Entonces, yo creo que, de ahí es entender más bien la política, y saber, a qué instrumentos debo aplicar, y a cuál no, y cuáles son las cosas oportunas, para hacer. Yo tengo una empresa, que es un emprendimiento naranja, entraría en todos esos esquemas, no estoy recibiendo de nadie nada, sigue como industria normal, y yo pago renta, y yo pago IVA, y yo tengo todas mis, 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 mis grabables, al día, nadie me está exigiendo de nada, y desde el primer momento, al primer año que se empezó a cumplir, tenga pague, y pague IVA, y pague renta, y al otro año, tenga pague, y pague, y ahorita estoy pagando renta, y ahorita en enero, tengo que pagar al 17 de enero, el IVA, que se me va a ir un pocotón de plata ahí, o sea, no me puedo ir a viajar, porque o pago IVA, o me voy de viaje. Eso es un gado, el emprendimiento también, eso no es fácil, no es para muchos. No, total, y, y, yo, yo, es un aporte, y es que uno tiene que entender, que más a uno, si uno es un, pues, una misma persona, una persona natural, creando un emprendimiento, el mercado colombiano, no existe la parte que no haya sociedad, si hay una sociedad, que se llama la DIAN, que está contigo, y que se tiene, por derecho, que tener mínimo, del 19 al 32% de tus utilidades, y eso ya es un socio, a uno como empresario, que dice, bien, y esto es como, pero tiene que estar contigo, eso es como, para los que no van a entender eso, y uno tiene que tener ese gap, de, pues, de rentabilidad adicional, para saber que puede tener, un emprendimiento sostenible, y si no se genera, este emprendimiento sostenible, también, es saber, de dónde va a salir este dinero, a manera financiera, porque es que mucha gente, plantea todo, desde la parte rosa, y no se pone, y sienta todo sobre costos, ¿y hay cultura financiera, en nuestro país? No, eso no existe, pues estamos hablando de que solamente, solamente, si no la saben companear en la casa, no, pues, si no se van a ir al día, a veces, pero entonces, ¿qué pasa? es poder generar, y sentarse a uno, como financiero, que yo siento que desde la parte, de la parte gubernamental, debe estar ese, como esa asesoría financiera, creería que sí, está desde León Colbert, está desde Impulsa Colombia, también hay, entonces, si se tiene toda esa parte, de asistencia financiera, de poder aterrizar, todas las ideas maravillosas, que tenemos nosotros, a realmente, si me genero rentabilidad, y si es viable o no, para mi empresa, y para mi músculo financiero, pues empieza uno a tener, como esos, como esas prioridades, desde una empresa, y con base en eso también, qué es lo que varía el público, y qué es lo que tiene mayor valor, para el público, y qué es lo que no tiene valor, para el público, ahí yo siento que también, uno empieza a generar, como ese camino, y ese perfilamiento, de qué tipo de emprendimiento, ahora puedo llegar a ser, o puedo llegar a generar, cierto camino, hay otra pregunta, por aquí, para irnos, ¿cómo se maneja el tema, de los derechos de autores, en la economía maravillosa, Uy, eso se toca hacer otro, otro live, esa es una próxima charla, en el nuevo, uy, eso es muy simple, así como, relegado, propiedad intelectual, en este país, se divide en dos grandes ramos, propiedad industrial, y derechos de autor, los derechos de autor, están ligados, a los derechos morales, es decir, cuando hace una creación, tiene derechos, es decir, que es creación, y hay otro tipo de derechos, que son los derechos patrimoniales, que ya es, yo como le voy a, sacar platica, a esa creación, que lo hizo, la entidad, que maneja, todo el tema, de derechos morales, en el país, o derechos de autor, como tal, es la dirección nacional, de derechos de autor, y no es nada más, que usted, entre por la página web, de la dirección nacional, de derechos de autor, registre sus contenidos, llámese, fotografía, códigos, fuentes, producciones audiovisuales, textos y obras literarias, eso lo puede hacer, inclusive, vía online, no tiene ningún costo, con el creador, y ya eso le garantiza, a usted, tener unos derechos morales, sobre sus obras, los derechos patrimoniales, en cambio, en su mayoría, se rigen a través, de la superintendencia, de industria y comercio, y casi siempre, es una forma, en la cual, yo puedo, entrar a proteger, de alguna manera, la explotación patrimonial, de esos derechos, para los que yo tengo, a través de, de un registro de marca, a través de, un diseño industrial, a través de una patente, a través de, bueno, cualquiera de estas, alternativas que hay, y pues, eso sí tiene un costo, pero igual, a través de la superintendencia, se hace ese tipo, como de, 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 entonces, así, a, a grosso modo, es una clase de propiedad, intelectual, y como se puede ser. Es un tema, es un tema, álgido, porque en el, en todo, en todos los términos, en términos de cine, o sea, quien tiene los derechos, quien es el dueño, los derechos morales, de una obra audiovisual, quien es el dueño, los derechos patrimoniales, de una obra audiovisual, si tú haces, para una productora, eh, cuáles son tus derechos, o sea, qué derechos tienes, si eres el director de fotografía, si eres el productor, si eres el director de arte, o sea, cuáles son esos derechos, porque todos tenemos derechos sobre una obra, en términos audiovisuales, y cuáles son los tipos de derechos, a los que tengo yo, y que se me tienen que ser respetados, ¿sí? Ya sea en términos económicos, o en términos de créditos, o en términos, yo creo que son los dos más, más, más negociables, en términos audiovisuales, o sea, bueno, el texto audiovisual, bueno, yo creo que nos vamos yendo, algo para, para cerrar por un lado, y para que les pueda decir a, a los que están en la sala, y a los que están en el live, entren a tal, miren, revisen, no sé, bueno, yo siento que, pues, un aporte que siempre hago, es saber cuál es la oferta que yo tengo, versus cuál es la validación del público, eso es clave, y eso siempre hago, porque es que las ideas siempre son fabulosas, pero tengo que asentarme, para generar rentabilidad, es mi emprendimiento, eso es lo que la gente necesita, adaptando también mi idea, entonces yo siento que esa es la invitación, esa que podemos evaluar, qué tipo de público es el que nosotros tenemos, qué tipo de necesidades tiene ese público, qué poder adquisitivo tiene ese público, y con base en eso, cuánto está dispuesto a pagar por lo que yo lo voy a ofertar, y cómo yo genero también, porque es que hablamos de diferenciaciones y todo, pero si las diferenciaciones no las valida el público, no se percibe valor adicional, yo siento que esa es la invitación, a que hagamos ese estudio, y que todos los entendimientos lo hagan, de manera empírica, de manera arcaica, se puede lograr hacer, solamente haciendo pequeñas encuestas, y pequeñas validaciones del público, el cual yo pienso juntar, es posible lograr esto, y un perfilamiento, y por lo menos una tendencia, los invito pues, bueno nada, visiten mi empresa, kidsmarksolutions.com, ahí encuentran varios contenidos, dentro de los cuales pueden empezar a conocer un poco más, sobre cuáles son las estrategias, que se pueden empezar a aplicar, a todas estas industrias creativas y culturales, y qué casos de éxito hay, dentro de esto mismo. Listo, pues por mi lado nada, invitarlos a que, se peguen la rodadita, por la página web, del Ministerio de Cultura, que es el papá de, toda esta política de economía naranja, que es www.economianaranja.com.co, ahí van a encontrar, muchos contenidos, hay un texto muy chévere, que se llama la ABC de la economía naranja, ahí van a encontrar, discriminados por audiencias y demás, cuáles son todos estos 70 instrumentos, que les decía, entonces es una página muy chévere, como para actualizarse, y bueno pues desde, desde el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, también estamos muy abiertos, a apoyarnos en cualquier inquietud, tenemos cerca de 8 entidades, adscritas, que tienen diferentes roles, dentro de todo el proceso, de comercialización, y toda la cadena de valor, de este tema, que es de la economía naranja, está Impulsa Colombia, que trabaja temas de emprendimiento, ahí van a encontrar, un montón de, de convocatorias, para emprender, para asistencia técnica, para capital semilla, y para que saquen adelante, esos proyectos, esas propuestas, encuentran, ProColombia, que es nuestra entidad, adscrita, que maneja todo el tema, de mercados internacionales, inversión extranjera, está la superintendencia de industria y comercio, que es la que maneja, todo el tema de propiedad industrial, marcas, patentes y demás, está el, dice el Ministerio de Turismo, Confontur, que promueve todo el tema del turismo, y todo lo que está alrededor, Colombia Productivo, que si ya es para empresas, más consolidadas, para aumentar la competitividad, y la productividad, Bancoldex, y el Fondo Nacional de Garantías, que son nuestras filiables, que trabajan todo el tema, de mía, de crédito especial, bancos de segundo piso, son fiadores, para apalacar, inclusive ustedes, como personas naturales, si quieren, obtener un crédito, para crear su productor, y demás, pueden acceder al FNG, y a la línea de cofinanciación, de Bancoldex, y bueno, creo que no se me pasa, ninguno en este momento, así por encima, pero bueno, la invitación, a estar muy conectados con esto, hagan esta política, como algo de ustedes, ustedes sobre todo son, personas que están, en un mundo completamente naranja, y depende de ustedes, de que esto siga adelante, o simplemente se caiga, entonces, la invitación es, entendamos, le damos un poquito más, y chévere que, asumamos una postura crítica, frente a la economía naranja, pero siempre con, unos fundamentos detrás de esto, todo esto que es eso. Bueno, muchas gracias, yo no solo les digo, sean creativos, busquen su diferenciador, y nos vemos en otro live, chao. Chao. Y corte.